Nos metemos en lo que es la información propiamente dicha. Tenemos comunicación vía Zoom. Estamos en contacto con la licenciada en nutriciones, Ana Paola Fernández. Quisimos hablar con ella para preguntarle, porque estamos hablando de 40 grados, 41 grados, decimos, de temperatura. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días, Omar Andrada. En lo que pasa, Sonda TV, le saluda. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Sí, la verdad, qué calor. Estamos teniendo unas temperaturas tremendas. Tremendas, tremendas. Imposible estar sin aire acondicionado, refrescándonos con algo de agua, ¿no? Sí, totalmente. Estamos a mitad, ya prácticamente, de noviembre, con estas temperaturas. Bueno, San Juan, se sabe, es caluroso. Pero, a ver, desde el punto de vista de su profesión, ¿qué es lo que recomendaría para evitar estos golpes de calor a esta altura del año? Bueno, a ver, primero y principal, estamos en vísperas también de un fin de semana largo. Sí. Así es que, ojo, atención a las temperaturas. Siempre se sugiere estar, en lo posible, en ambientes que estén más climatizados, o sí, que no estemos al rayo del sol. Y en caso de que sea así, mira, te lo tengo acá, al alcance de la mano. Sí. Esto, tener siempre a mano una botellita de agua, que no falte la hidratación. La clave es el agua. Ojo, aún sin sed. O sea, la idea es no esperar a tener sed o ganas de tomar agua, sino ahí, al ladito de lo que estemos haciendo, ya estemos en una oficina, trabajando al aire libre, o donde sea, que sea fácil la ingesta de agua. Que no le pongamos excusas de decir, uy, lo tengo lejos, uy, me tengo que parar, uy, tengo... No. En estos días de tanto calor, de extremas temperaturas, el agua es la mejor hidratación y es lo que el cuerpo necesita. Claro. Bueno, sí. Así que la primera medida es esa. Estar, en lo posible, en ambientes, al resguardo de las altas temperaturas y la hidratación. ¿Sí? Fundamental, Laid. Hidratación. ¿Vos por ahí tenés alguna botellita de agua? Sí. Sí, tengo, tengo, permanentemente estoy tomando agua. Estoy, mire, y nosotros que trabajamos, por ejemplo, en un ambiente en donde estamos con aire acondicionado, no se siente demasiado el calor, pero igual, constantemente hidratado. Yo estoy en mi computadora y estoy tomando agua, o en este momento, en cada pausa, con la botellita... Permítame, se la voy a mostrar. Totalmente. Mire, le voy a mostrar mi botellita. Esto, esto, quiero ver, quiero ver por ahí. Mire, ahí está la botellita, esta botellita, permanentemente. Y estoy adentro. Eso, bueno, a eso iba. Que no porque estemos adentro nos salvamos de tomar agua, o porque no tengamos sed no tomamos agua. No, siempre. Recuerden que el cuerpo, prácticamente, en su totalidad, a ver, entre un 70 y un 80%, es agua. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar el combustible esencial a nuestro organismo? Sí. El componente esencial. En ese aspecto, tengo 10. Yo, entonces, usted me calificaría con 10 porque tengo la botellita. Exacto. Le consulto, licenciada, porque, bueno, tenemos, lo mencionaba usted, viene un fin de semana largo, por ahí a lo mejor vamos a estar mucho tiempo en la casa, hay partido de fútbol, juega la selección el viernes, hay quizá mucha inactividad, hay, se vienen ya las despedidas del fin de año, hay mucha cena, la comida, por ahí comemos de más, demasiado. Hay que cuidarse en todo ese aspecto, ¿no? Bueno, a eso iba con esto de que estábamos en vísperas de un fin de semana largo. Está bueno, primero, no generar demasiada ansiedad, porque al final esto, o miedo, porque si no, esto nos genera justamente la ansiedad y hace que caigamos en errores, ¿sí? Entonces, nada, ir paso a paso, ¿sí? Es un fin de semana largo, con mucho calor, así que para aprovechar a disfrutar quizás con seres queridos, con amigos, con reuniones, ¿sí? Eso está buenísimo, pero, como dije, primera medida va a ser el agua, segunda medida, mirá lo que te traje por acá, disminuir la ingesta de sal. Sal. ¿Sí? O sea, aumentamos el agua, disminuimos la sal, ¿sí? O sea, nos quedaría así. ¿Por qué? La sal retiene líquidos, ¿sí? Entonces, si yo tomo, consumo mucha sal, el cuerpo va a necesitar más agua y a la vez es como que no voy a estar dándole la función elemental del cuerpo, que es que el agua nos hidrate, ¿sí? Nos la va a retener. Claro. Entonces, es como que estoy interfiriendo en esto. Ojo, que no es solamente la sal que yo le agrego a las comidas. El cloruro de sodio, o el sodio específicamente, la encontramos en muchos alimentos aún no siendo salados. Claro. Entonces, ahí viene la tercera recomendación, que es que eviten los productos comprados o ultraprocesados, que le llamamos, que son los de paquete. ¿Sí? Sí. Entonces, viene el partido. A ver, justo nos toca ahora a las 4 de la tarde. Entonces, creo que puede ser como más tipo un postre o una picada, ¿sí? En caso de que elijan algo, una picada más salada, ¿sí? Yo siempre sugiero que traten de poner, no sé, tomatito, cherry, palta, galletitas o pedacitos. Inclusive, ahora es muy fácil de hacer cracker o talitas, que se llama, que es mezclar harina con agua, y esto está buenísimo para como untar o picar como tipo unos nachos, y evitar los snacks de paquete, ¿sí? Sobre todo este fin de semana. Y si los hay, que haya en menor medida, porque entonces así, de alguna manera, es como que solo me voy a controlar la cantidad que voy a ingerir. Claro. ¿Bien? Si yo tengo menos cantidad, compro un paquete más chiquito, voy a comer menos, ¿sí? Entonces, ahí me va a permitir combinarlo con otros alimentos y aprovechar a incluir alimentos más saludables. Claro. ¿Bien? Entonces, es muy importante que seleccionemos aquellos alimentos que tengan menor sodio para evitar esto justamente de la retención de líquidos. Y además, aprovechar para los que sean del fin dulce, algo que quieran por ahí un postre o ya estén medio con la merienda. Bueno, aprovechar esto. Mirá, mirá lo que tengo por acá. A ver. Un platito frutal. Mirá. Ah, qué bueno. Pero no, no poner la fruta así como la tengo yo acá. Ajá. ¿Sí? Sí. No, porque así, ¿quién se la va a comer durante un partido? Claro. ¿Te la comerías vos? Más o menos, ¿ah? Yo me la como, sí. Yo soy muy hambriento. Este es, abuelo. Yo me como todo de una sola vez, seguro. Está genial. ¿Cómo sería entonces? Y sobre todo cuando hay, cuando hay grandes y chicos, sobre todo, lo ideal es que esté así, los platos frutales al alcance de la mano y lo ideal es que esté trozada o por lo menos ya pelada, como que nos facilitemos el consumo, ¿sí? Y por qué te digo frutas y por ahí no otro alimento que también puede estar siendo parte de, por ejemplo, el partido de esto que estamos comiendo durante el partido. Sino porque las frutas tienen mucha cantidad de agua también. Claro. Entonces, es una manera de, primero, refrescarnos, porque en general la comemos fresca y es un alimento fresco. Sí. Pero, además, nos aporta agua. Entonces, nos facilita la ingesta aparte de los líquidos. ¿Bien? La botellita. Si me preguntas si el mate también cuenta, el mate, el tereré, el cafecito y todo eso, bueno, lamentablemente te tengo que decir, depende de mucho de cada uno, pero en general decimos que no lo contabilizamos dentro de exacto. Dentro de la ingesta de líquido, tratamos de que sea agua tal cual, pura, de la canilla, mineral, la que quieran, pero que sea agua. De última, si le quieren dar algún sabor, aromatizarla con alguna menta, alguna hierba aromática que tengamos, rodajitas de limón, de naranja, lo que quieran, pero que sea agua al fin, porque las infusiones también tienen la propiedad de ser diuréticas. ¿De ser? Entonces, diuréticas, claro, sí, 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 especialmente el mate, ¿no? Entonces, verdaderamente, exacto, entonces, si estamos tomando mate en reemplazo de agua y vamos mucho al baño, ¿qué va a pasar? No sabemos si nos hidrató y si verdaderamente está cumpliendo la función que nosotros necesitamos. Entonces, tomemos las infusiones que queramos, pero aparte, tomamos agua, ¿sí? O sea, que el secreto para todo va a ser el agua y disminuir la sal. Bien. Acá me dice Fede Gómez, pancho con poncho, costillitas, nada de eso, ¿no? Bueno, a ver, a ver, ¿eso estamos hablando para qué? Para el almuerzo de la previa. Claro, 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 claro. Bueno, a ver, yo soy fan de la idea de no demonizar alimentos. ¿Qué quiere decir esto? No es el malo el pancho y la buena la fruta, ¿sí? Todo en su justa medida y la clave es la frecuencia. Si yo vivo a base de pancho, sí, les voy a decir, lo que quieren escuchar, no coman tanto pancho. Sí. Pero, sí, a ver, es un almuerzo distinto, porque bueno, es una ocasión distinta, porque me reúno con amigos o con quien sea, y está el pancho, y bueno, lo como, lo legalizo, es parte de, ¿sí? Por ahí después trato de que la merienda sea un poco mejor, o sea, de volver al camino de los buenos hábitos, ¿sí? Pero a no demonizar, porque eso nos genera una sensación de angustia, de, a ver, de tensión, que hace que no pueda parar de comer pancho, o sea, que me coma uno y después termino, como otro y otro, y más tarde voy a querer comerme las medias lunas, y más tarde el lomo o la pachata, ¿sí? Entonces entramos en un círculo vicioso que nos sirve, ¿sí? Porque todo es un equilibrio, vivimos en el planeta, y hay distintos alimentos, y obviamente que vamos a priorizar los que nos den salud, pero bueno, como te digo, esta es una ocasión especial, en particular, y es totalmente legal consumir otro tipo de alimento, cuidando el agregado de la sal, sobre todo para esas costillitas que me habías dicho por ahí. Bueno, perfecto, licenciada, entonces, agua, fruta, permitido totalmente, gracias por los consejos, licenciada. Me voy así, mirá. Así, mostrando la botellita. Uno más arriba y el otro más abajo. No olvidás. Muchas gracias, licenciada.